Hace cinco años la televisión llegó hasta Haití, uno de los países más pobres del mundo, donde pudimos constatar la extraordinaria labor que realizan los cascos azules ecuatorianos en la reconstrucción de un país devastado por años de pobreza y malos gobiernos. Sin embargo, hace un poco más de dos años y medio, la tierra tembló y destrozó gran parte de Puerto Príncipe, la capital haitiana, mató a más de 300 mil personas y dejó a un millón y medio de habitantes en la calle. Sin embargo, los cascos azules ecuatorianos siguen ahí y la semana pasada la televisión viajó de nuevo hasta Haití para conocer cómo es la actual situación de este empobrecido estado haitiano y qué estamos haciendo los ecuatorianos a través de nuestros cascos azules para ayudar a aminorar el sufrimiento de este adolorido pueblo. El 12 de enero del 2010, la tierra tembló en Haití, el país más pobre del continente americano. Un devastador terremoto de 7,1 grados destruyó casi por completo a Puerto Príncipe, la capital del empobrecido estado caribeño. Más de 300 mil personas murieron en este desastre. Con esta tragedia, Haití sufrió un retroceso económico más. La televisión presentó en el año 2009 el especial Haití, la tierra del olvido. Desde las alturas del lujoso barrio de Petionville, Puerto Príncipe luce igual que muchas otras ciudades latinoamericanas. Sin embargo, desde lo alto también es fácil percibir las inmensas diferencias sociales que existen en la capital haitiana. Casas mal construidas con cualquier material y cero planificación urbana son la norma en gran parte de la ciudad. La basura se amontona al lado de los puestos de venta de alimentos o de prácticamente cualquier otro objeto que se pueda vender. Y es que al no haber alcantarillado ni recolección de desperdicios, cuando llueve la torrente arrastra las aguas servidas y la basura hacia la parte baja de la ciudad, generando estos inmensos y putrefactos basurales. ¿Sabe usted que aquí hay lugares, en barrios, en Puerto Príncipe, donde la gente hace galletas de lodo, de tierra, para poder comer, para tener algo en el estómago? En ese viaje, la televisión constató el enorme esfuerzo que realizan los cascos azules ecuatorianos pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que han estado presentes en el empobrecido estado caribeño por ya cerca de una década. En este momento estamos haciendo la apertura de una vía, de una vía que se bloqueó. Podemos darnos cuenta que realmente lo que nosotros entendemos por malas carreteras en nuestro país no tiene nada que ver con las carreteras de aquí. Pero este trabajo de reconstrucción es sumamente peligroso, por eso cada unidad cuenta con resguardo armado permanente. Hay una ocasión en que una de las volquetas fueron disparadas mientras transitaban por una zona peligrosa. Pero no solo construyen infraestructura, sino que ayudan también a los más necesitados. Estos son los sobrevivientes de una sociedad en la que la vida humana tiene poco valor. Muchos de ellos fueron recogidos de basureros, rescatados de una muerte segura, ya que la falta de educación y el poco control natal hacen que miles de madres den a luz y abandonen inmediatamente a sus niños. Tan débil que lloraba sin llanto, tan deshidratado que ni una lágrima brotaba de sus ojos. Para ellos, lo más valioso que trae el equipo de las Naciones Unidas es el agua. Pero nadie podía imaginar lo que vendría. Un sismo destructor terminó por devastar la ya arruinada infraestructura de la capital. Cientos de miles perecieron, sin poder escapar a los escombros. Y tras el terremoto, fue verdaderamente heroica la labor de los soldados ecuatorianos en el rescate de muchos quienes fueron atrapados bajo las ruinas. Pocos días después del devastador sismo, nuestro programa regresó hasta Haití para comprobar la magnitud del desastre. Casas, edificios, escuelas, calles, barrios enteros, total o parcialmente destruidos. Esta manzana, por ejemplo, quedó totalmente pulverizada. No se sabe cuándo tendrán un hogar propio, un hogar sólido, como este hombre, que solo tiene un colchón. Viejas, latas, zinc, telas, cualquier cosa sirve para construir una improvisada casa. Sin embargo, lo peor para muchos está por venir. Y quién sabe lo que pase con las personas y sus pocas pertenencias. Después del terremoto, Haití tocó fondo. Decenas de miles de haitianos se quedaron en las calles y la pérdida de sus pocas pertenencias hizo que las vías se conviertan en el escenario de verdaderas batallas campales por las raciones de comida donadas por países solidarios. Dos años y medio después del gran terremoto, un equipo de La Televisión acompañó a un nuevo contingente de valientes cascos azules ecuatorianos para el relevo del personal. Esto es lo que encontramos. Ya a nuestra llegada a Haití en el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, pudimos observar el fuerte resguardo militar que nos dijeron aún los cascos azules necesitan para transitar en la convulsionada metrópoli. Durante el recorrido hacia la sede ecuatoriana en el sector conocido como Petiumville, zona que se puede considerar como una de clase media en este país, fue grato observar que gran parte de las casas y edificios que se desplomaron hace dos años en el terremoto se encuentran finalmente reconstruidos u otros en proceso de construcción. Sin embargo, a medida que continuamos, pudimos evidenciar que gran parte de la ciudad no corre con la misma suerte. En el mismo palacio presidencial, por ejemplo, todavía no han sido ni siquiera removidos los escombros. Y es que lamentablemente, no todo ha mejorado en Haití. En las vías de la congestión, el smoke y el tráfico forman un caos. Difícilmente los conductores respetan los pocos semáforos. Y es que al no existir una entidad encargada de controlar el tránsito, literalmente se vive una lucha donde logra pasar el que lance primero el vehículo o el que haga el ruido más estruendoso con el pito. Pero esto no es lo peor. Miles de haitianos todavía viven en las calles. Improvisados campamentos protegidos con unas cuantas telas han sido su hogar hace más de dos años. Un documental realizado por el Universal de México hace un par de meses revela que cientos de niñas se prostituyen desde los ocho años de edad para conseguir agua y algo de alimento para sus familias. La chica de la izquierda tiene 14 años y la de la derecha 16. En su pecho tiene una quemada de cigarro. Tiene un bebé de mes y medio. A ella la violaron. Cuando caía el sol finalmente llegamos al regimiento chileno ecuatoriano conocido como Campo Charlie. Aquí los soldados asistieron a una misa para encomendar a Dios su trabajo de los próximos seis meses. Una cruz armada con ametralladoras y balas de alto calibre nos dijeron le recuerda que la mejor forma de solucionar cualquier conflicto es con trabajo e inteligencia y no con la guerra. La mañana siguiente era sábado día en que unos cuantos haitianos afortunados tienen la oportunidad de vender prácticamente cualquier cosa que les puede interesar a los cascos azules a las afueras de los campamentos de las Naciones Unidas. Ropa, zapatos, aparatos electrónicos y prácticamente todo lo que les haya sido donado los mercaderes haitianos lo venden aquí en este mercado a las afueras de los campamentos ecuatorianos, chilenos y brasileros. Aquí los cascos azules aprovechan para obtener ropa y artículos de marca a precios bastante cómodos. ¿Los precios qué tal están? Bajos, a cinco dólares, seis dólares, a diez al máximo. Negociables. Si tú negocias, pintura, no me hay problema. La crisis económica que sufrió este país en los cincuentas durante los nefastos gobiernos de los Duvalier obligó a los haitianos a dejar sus profesiones para convertirse la gran mayoría en comerciantes. Hoy en este mercado cada transacción es indispensable para conseguir unas cuantas curdas o dólares para poder comer. De regreso en el campo Charlie los cascos azules salientes nos contaron haber vivido una experiencia que marcó sus vidas. Las impresiones han sido muy fuertes pero sin embargo creo que esta misión nos ha ayudado a nosotros a reflexionar y sobre todo a valorar lo que tenemos nosotros de nuestro lindo Ecuador. Son a niveles de pobreza mucho más grandes. Acá se ve otra realidad. Las necesidades son grandes pero creo que el contingente ecuatoriano está ayudando a que estas necesidades poco a poco se vayan solucionando y ojalá en un futuro muy cercano puedan terminarse y que permitamos la mejor calidad de vida. Gracias.